Hola que tal amigos soy DarkWarriorX y estamos aquí de vuelta en un nuevo video de Minecraft Y esta es para empezar una nueva serie Uhhh así es de supervivencia Pero con un detalle como pueden ver ahora Con estas animaciones todo chulas Pico, pico, pico Y la pala que es lo mismo que la espada Y el hacha, que el hacha mola mucho miren Voy a tomar la espada Con efecto de sonido quedaría mejor Pero con este lindo amanecer O anochecer, es anochecer verdad? Con este lindo anochecer Vamos a empezar una nueva serie Enfocada en, a lo mejor ya lo sepan Por el titulo del video vaya En dinosaurios, si Por que? Pues porque desde pequeño Eh, pues siempre me han gustado los dinosaurios Son mis animales favoritos O bueno, si, animales favoritos Y que mejor que Darles vida aquí en Un mundo de Minecraft Y cual es el objetivo de la serie? Pues vamos a tratar de criar A por lo menos Una especie de cada dinosaurio Que hay en Este mod Que se llama Jurassic Craft Si no estoy mal Para la versión 1.7.10 Y nada más En eso nos vamos a enfocar Y algo de experiencia Claro, siempre Es básico Y vamos a tratar igual de Tener un tiranosaurio De mascota Si, sueño de todo Niño Pequeño Que vio Este Jurassic Park Si, así es Y bueno Sin más Vamos a empezar Le doy al Cronómetro Que si no me paso de la hora Ya Ahora si Me quito el F1 Y nos quedamos en F5 Porque mola mucho Las animaciones Miren como corro Oh Oh Ay Me la sime Y bueno Verán que ya tengo Algunas cosas en mi Barra de inventario Porque quería ahorrarme Algo de tiempo En lo básico Cortar madera Y coger piedra Y así Nada, me he puesto Herramientas básicas De piedra Y ya tengo hambre Claro que si Siempre es bueno Iniciar con hambre Y Unas cuantas semillas Que he estado Cogiendo aquí Porque tengo otras cosas Igual porque estaba Esperando a que parara De llover No paraba de llover Desde que Desde hace un buen rato Y Hasta que parara Iba a iniciar a grabar Y Y bueno ya Ya, ya pasó ya Y acá está este zombie Con Un animación Bastante Creepy Me quería agarrar Pero no puede No, no No puedes Ole No Como mola Las animaciones Me gustan mucho La verdad Incluso cuando corres Así Y bueno Vamos a ¿Qué vamos a hacer? Pues ya que tenemos Algo de madera Como media stack Herramientas Vamos a coger Algo de Bueno comida No hace falta Porque tengo semillas Y puedo empezar Un cultivo Por aquí Vamos a buscar Lo básico De este mod Que son fósiles Vamos a primera persona Mejor Y acá están De los fósiles Vamos a extraer El ADN Para darle vida A los dinosaurios A ver Se rompe Y no me da nada ¿Verdad? Si Necesito hierro Para Para picarlo Que tonto soy No, no sabía La verdad Es la primera vez Que Que pruebe este mod La verdad Me lo puse Para ver A los dinosaurios Y poco más Y ya También me vendría Bien algo de carbón Pero No veo por aquí Y por allá Por allá Ahí En la montaña Debe de haber No No sé si Sea buena idea Iniciar de noche Pero A mí me vale Miedo cero Tiene un zombie Si no lo vieron Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No Me parece que Con el mod De las animaciones Que se llaman Moven Solo está el zombie Y la araña Que están como Bueno La araña Tiene un modelo Diferente Y el zombie Pues hay estas animaciones La que te quiere agarrar Y queda un poco Jorobado ¿Por acá hay algo? No Tengo 3 de hierro Y me alcanzaría Para hacer un pico Lo cual Me vendría Muy bien Para picar Los fósiles También tengo que Ver Para el próximo episodio Antes de hacerlo Cómo es El crafteo De los Aparatos Que necesito Para Traer a la vida A los dinosaurios Porque Por ahora No En la página Por lo menos En la página No los he visto Uff Maldito creeper Por lo menos En la página No he visto Los crafteos Así que Pues no sé Voy a buscarlos Pero por ahora Va a ser Recoger Unos cuantos Recursos Y tratar de Establecernos En algún lugar Digo No sé Tengo piedra suficiente Para hacer un horno No sé Pues vamos a hacerlo Una vez ¿No? Primero Busquemos un buen lugar Para escondernos De la noche Y de los mobs Que Está bien Que No es que vaya a morir Pero Por prevenir Vamos a tapar aquí Y está un poco oscuro La verdad A ver Vamos a hacer Unas Antorchitas Así 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 Y vamos a cerrar Antes de que venga Este zombie Y ya está Fuera Aquí Fuera No quiero nada Fuera Así Vale Fuera Fuera Chuchu No quiero nada Vamos a empezar Con lo básico Ya que tengo Madera de sobra Vamos a hacer Una Crafting table Y me saco Un logro Claro que sí Horno Ahorita voy a salir A matar a ese zombie Porque no me gusta Que me gruñe aquí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay me va a matar Con la tontería Me va a matar Que tengo hambre También ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a coger un poco más de piedra A ver si encuentro algo No creo la verdad Venga Esto es rápido Va a ser una serie corta La verdad Espero Porque Lo que quiero es Mostrarles ese mod Por si les gusta Y si quieren hacer Su mono igual Con dinosaurios Pues ahí está Además voy a dejar El link De descarga Del mod De ambos De las animaciones Y de Jurassic Craft En la descripción Del video abajo Para que lo chequen Y puedan disfrutar También de estos mods Y ya tenemos Nuestro pico de hierro Vamos por esos fósiles Creo que voy a dejar Esto así A ver También vi ovejas Debería Agarrar algo de lana Para hacer mi cama Si no No voy a pasarme Todas las noches así Aparte tengo hambre Voy a morir Estoy a Tres corazones y medio De una había fósiles Hacia acá abajo Tres corazones Estoy un poco tonta Parece que estoy jugando En hardcore Porque no me No me rellena La La barrita De vida Pero porque tengo hambre Vale Así Por aquí había fósiles Ahí está Bien No siempre da A ver Stone Un hueso Más piedra Hueso Hueso Carbón Bueno Es algo No es muy alta La probabilidad Al parecer Yo pensé que Como un 50 Un 25% O no Digo No sé La verdad Pero Ah mira Más hierro Viene bien A lo mejor Lo necesito Para las máquinas No son muchas Son como Tres Pero son importantes Ya está amaneciendo ¿No? Parece que sí Uy Voy a coger esto Que es mío Voy a salir de aquí Rápidamente Vamos para A coger mi horno Y la mesa de crafteo Y nos vamos de aquí Ya no puedo correr Muy bien Muy bien Necesito comida O voy a morir Muy pronto Muy pronto la verdad Es muy pronto Para morir No puedo correr No puedo correr Es como un zombi Así Ah sí Hay animación Para nadar Pero ahorita No lo voy a mostrar Pues Puede ser A ver Voy a hacerme Mejor una sopa de hongo Es que eso Me Ven como mola La animación El hacha Y vamos a hacernos Una sopa de hongo Porque me va a devolver Mucha hambre Me está dando poquito Dale otro Venga Venga otro A ver Con la espada sale más Con la mano No parece No parece que afecte en algo La herramienta con los hongos Gigantes Vale Ahora vamos por La zeta de café Y nos hacemos Unas cuantas sopas Eso para mí Para Ay Quitarnos el hambre Antes de morir Vamos Vamos Dark Tú puedes Llega No puedo correr A ver A ver Te voy a matar a ti Oveja Necesito tu lana Lo siento mucho Venga Venga A cortarlo Desde que sea demasiado tarde Yo creo que así No Así Hacemos así Quitamos esto Ponemos esto Esto Ahí De la madera Esto así Unos cuantos cuencos Unas sopitas Muy ricas Oh sí Oh sí Oh sí Muy bien Vamos a hacer un poco más Hasta que Consiga algo más decente Esto me lo llevo Y esto lo voy a quitar Del todo Para que no se vea feo También También tengo que ir viendo Cómo voy a encerrar Los dinosaurios Los herbívoros Obviamente pueden estar juntos Pero los carnívoros Pues Va a tener que ser Una celda para Cada tipo Porque si no Se van a terminar Matando entre sí Y ya La parte de dinosaurios Me parece También que hay Mamíferos Prehistóricos Como mamuts Y Y rinocerontes Y no sé qué más Vale Gracias Y Debería de haberme hecho Unas tijeras Mejor ¿Verdad? Sí Esqueleto Ya puedo correr Acá hay otra Mejor me hago unas tijeras Antes de De matar aquí A A la pobre oveja Que me da más lana Así también Así Y tú no te vayas a ir Tú te quedas acá Hmm Sería buena idea Hacerme mi base aquí ¿No? Una pequeña base Para iniciar En este bosque gigante Y ahí hay cerdas Y me combina bastante La verdad Heavy lava Y un zombie Fuera de aquí Ojo Eso se ve muy bien Esto se ve prometedor Espero La verdad No va a ser un pasillo Sin fin Digo con fin No Me timaron Jejeje Ay Cómo Estas cosas Aparte Que no tiene No tiene Fósiles Me habría gustado Iniciar con Con Ya con El tema De los dinosaurios Pero va a ser que no Va a ser puro Survival Cortito Las tijeras Y se me va a romper El hacha También Listo Ya tenemos Para hacernos Una cama Vamos a Algo de comida Sin matar a todos Porque Me van a ser útiles Cuando necesite Cerdos Vamos a dejar Esos dos Vivos Por ahora Estoy bien Si no Esto es como Una buena zona Para Hacernos Una casa No Aunque voy a necesitar Un buen lugar Para Poner a los dinosaurios También Si no Me rodea el bosque Yo creo que Si vamos a volver A A donde Estábamos antes Donde inicié Porque igual Las montañas Que estaban De fondo Parece que Tienen Minerales O por lo menos Bicarbon Una gallina Un pollo Un pato Como quieran decirle Ah Pensé que no había cargado El chong Es una Una formación rara A ver A ver A ver Hmm Curioso Voy a tomar una foto Así Muy bien Muchas cosas Que solo ves En minecraft Pues así Si no Este es un buen lugar Bueno no aquí Específicamente Pero cerca De aquí Aunque jamás Me había hecho Una casa En un bosque De esos Techados Que se llaman Oh que suena Más bonita Me está dando Mucha hambre Estoy pensando El cronómetro Bueno vamos a dejarlo Por aquí Y en el siguiente Video Pues Ya espero Tener un lugar Para nuestra base Y empezar Con el tema De los fósiles Que creo que vamos A ir a buscar En el siguiente Video Y sin más Por decir Nos vemos Hasta el siguiente Video Adiós Chau Chau Chau